No te sé sin salir a tu lado, no sirve tu piel No te sé, no te sé, no te sé No te sé, no te sé, no te sé No te sé, no te sé, no te sé No te sé, no te sé, no te sé No te sé, no te sé, no te sé No te sé, no te sé, no te sé 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 No te sé No te sé Canto ella es mi corazón Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.